Hola, que tal amigos de YouTube, como están? Espero que se encuentren bien y dándole la bienvenida a un video más aquí del canal de Rodrigo Comenta. Bien, que vamos a tener hoy? Vamos a hablar un poco de la película de Mazinger Z, Infinity. Esta película que no sé si ya se ha estrenado generalmente en México, aquí en mi localidad. Aún no tengo noticias de que esta película esté por llegar, mas sin embargo, que decirles? Ya está esta copia, clon apócrifa, desde luego, esto no es original, con la película Mazinger Z, Infinity. Para si ustedes ya la han visto por allí en algún lugar donde la vendan, esta ya viene perfectamente clonada. No diré del Blu-ray o DVD, porque apenas se va a estrenar la película, pero la imagen viene por lo menos en 720, ya muy visible. El audio viene en español, castellano, no latino, sino castellano. Es un idioma que en lo general a mí también me gusta, sobre todo este tipo de películas. Hay unas que tienen un mejor énfasis incluso que el español mexicano en algunas. Y en Mazinger Z, pues, me ha gustado mucho el español castellano que me he encontrado en este disco, en este DVD. ¿Qué decirles? He visto la película y he quedado flipado con ella. Debo recordarles o decirles, mejor dicho, antes que otra cosa más, que desde luego que soy gran fan del personaje de Mazinger. Me encanta toda su banda sonora, su soundtrack, su música de fondo que usan en la serie. Creo que nunca he escuchado una música más épica, más molona, más gran banda sonora que la que se escucha en películas o en la serie de televisión de Mazinger Z. Así que, diciéndoles esto, pues, ustedes sabrán que soy un gran fan del personaje Mazinger Z desde los años 70, que salió por primera vez en televisión. Pues, nada, yo era un chaval cuando he comenzado a ver estas series y siempre durante todos los 80, porque esto aquí llegó a México a finales de los 70, pues, durante los 70, finales y 80. Fue toda una pasada todos estos capítulos de Mazinger Z que se repetían una y otra vez por aquel Canal 5 de aquí de México. Y, bueno, siempre disfrutamos y nos emocionamos con Mazinger Z. Ahora ya las verá uno la serie, desde luego la serie original, y ya parecerá un poco cutre, pues, el tiempo le ha venido encima. Y las historias ahora parecen inocentes y simples, pero Mazinger Z sigue gustando. Sigue molando como desde el principio, ya que, pues, ustedes saben, se hicieron las aventuras del gran Mazinger después de Mazinger Z. Y algunas varias películas relacionadas con Mazinger Z, desde luego, películas que muchos hemos visto y que, por fortuna, están aquí en YouTube. Muchas de estas películas están en algunos otros canales que se han dedicado a subir todo lo referente a Mazinger Z. Películas, incluso creo la serie completa está en YouTube. Y, bueno, vámonos al punto Mazinger Z. Sabiendo esto que les he dicho y que soy un gran fan de Mazinger, quiero decirles que cuando he visto esta película, Mazinger Z Infinity, igual no me causaba gran emoción, a fin de cuentas se ha enfriado un poco lo de Mazinger. Pero, vaya, llegó a mis manos esta película sin tanto buscarla, salí de compras, encontré esto y me dije a mí mismo, bueno, la película no ha llegado aquí a México, igual no luce bien la película, igual se ve muy mala calidad, pero, bueno, sirve de que tendré un referente de ver de qué va este Mazinger Z Infinity. Bueno, pues lo que me encontré en este disco, ya se los llevo dicho yo, es que viene clonada, no clonada, porque no es un clon de Blu-ray ni de BD. Viene bajada en 720, calidad óptima, óptima, sin ningún problema de video ni de audio. El audio se escucha perfectamente, por lo menos en 2.0, en un audio claro y limpio. Ya lo llevo dicho yo, en castellano, desde luego, idioma español, castellano, tenemos esta película, para que si ustedes la ven por allí y les da zozobra o desinterés en comprarla, porque vayan a decir, viene bajada del cine, no, viene en un 720, no lo sé de dónde la descargaron, porque eso sí, en una de las esquinas, de las esquinas, me parece que es de este lado, de este lado, o de este, una hilerita así, viene el sitio de donde fue descargada esta película, pero viene, esas letras vienen a modo de letras de agua, y son muy traslúcidas, no molestan en nada en la película, apenas si se notan, o sea, necesitas fijarte muy bien para echar de ver, que aparece ahí el link de donde, no sé dónde hayan descargado esta película, pero ya lo llevo dicho, no es una versión grabada con un celular del cine, o con una camarita cualquiera, no, 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 es 720 la imagen, limpia, y el audio perfectamente 2.0, Dolby Surround, me parece, la imagen y el audio excelente, se las recomiendo, ahora, qué decirles, por si no la han visto en el cine, o están esperándola, qué decirles, he quedado flipado con la película, porque he encontrado en esta película una gran historia, una gran historia, un gran desarrollo, sin dar spoilers, desde luego, porque muchos no la han visto, la historia avanza, o empieza, mejor dicho, justo después de que se ha venido una gran guerra, y parece que esta vez la humanidad está en paz, ya no se requieren los servicios de Mazinger, y el Instituto Fotónico ha crecido a tal nivel que se han tenido que mudar a otras instalaciones más grandes, ya que son ellos los proveedores de energía más grandes del mundo, de la energía fotónica, y se pretende llevar a cada rincón del mundo, ya que en las grandes ciudades, en ciudades importantes, ya está implementada la energía fotónica, y bueno, aquí volvemos a tener de regreso al Doctor Hell, o como nos dicen en España, el Doctor Infierno, Baron Ashura, Baron Asler, o el Conde Brocken, en español, de aquí latino, Conde Decapitado, vienen ellos, y pues nada, tienen un enfrentamiento aquí con el gran Mazinger, que es donde empieza la película, no voy a dar spoilers, se los estoy admitiendo, viene este enfrentamiento, de algún modo, en que Koji tendrá que regresar al nuevo instituto, y coger al nuevo Mazinger Z, a este Mazinger Z clásico, perdón, dije nuevo, clásico Mazinger Z, y entrar en la batalla en una disyuntiva, donde si él deberá pelear una vez más o no, se plantean preguntas interesantes, si vale la pena pelear por esta humanidad, así como está, el Doctor Hell lanza un discurso realmente verosímil, en lo que él dice, nos hace un gran discurso sobre el por qué actúa de esa manera, y qué es lo que pretende, y Koji Kabuto, tripulando a Mazinger Z, tendrá que tomar la decisión más grande de su vida, y bueno, ya no les digo más, porque esto ustedes tendrán que verlo, pero toda esta batalla, toda esta historia se da justamente mientras Mazinger Z está luchando, batallando contra el temible Doctor Infierno, Doctor Hell, se está dando el nacimiento de una criatura, que sería el hijo de este, olvide el nombre, de quien controlaba el robot Gran Mazinger, olvide su nombre de momento de este personaje, su mujer está dando a luz a un hijo, mientras se da esta batalla, pero todo esto va también, también este armado, que nos entrega una película conmovedora, al menos lo digo yo, que soy un gran fan de Mazinger Z, quizás para otros que no conozcan tanto el personaje, o que, nada, Mazinger Z, una película animada más, no lo noten así, pero para quienes seamos fans de verdad de Mazinger Z, que crecimos desde los 70s, 80s, viendo sus aventuras, pues es una película que nos cierra un círculo, de alguna forma, con una gran, gran historia, claro, desde mi punto de vista, estoy hablando como alguien que le tiene mucho cariño a la serie de Mazinger Z, y al personaje, y nos cierra la historia con un gran, gran final, que desde niño siempre se quedó uno con ganas de ver el final de la serie, y con ese final, aquí lo vamos a tener, eso es una verdad, pero la batalla son apoteósicas, cuando Koji Kabuto tiene que volver a montar a Mazinger, volver a tripular ese gran robot, justo en el momento en que él sale corriendo para tripular el Skrander, perdón, el Pilder, el Pilder, es una escena emotiva realmente, pese a que uno lo ha visto mil veces en la serie de televisión, aquí en esta película es emotivo, es emocionante cuando se conecta por esta ocasión, una vez más al Mazinger Z, y es toda una pasada, de veras, sintiera uno ganas hasta de saltar de la emoción, aunque ya es uno viejo, desde luego, pero recordar las cosas del pasado siempre lo emocionan a uno, y me hizo sentir que estaba volviendo a esos años 70 esta película, pese a que la animación está mucho muy mejorada, desde luego, y tiene unos gráficos increíbles, un dibujo precioso, una historia que te va a conmover si te gusta Mazinger Z, desde luego, si adoras a Mazinger Z, te va a conmover esta historia, que decirles, al final de la película, cuando termina, he quedado contento, satisfecho de haber visto esta película, una pena no haberla visto en cines, me hubiese gustado verla en cines, pero por acá no hay, todavía, al menos yo no tengo noticias de que esto vaya a llegar pronto, pero ya la vi, y lo mejor es que la vi en una calidad óptima, más que aceptable, 720, ya se los llevo dicho yo, y que decirles, esta película les va a gustar, a encantar a todos los fans de Mazinger, yo no soy muy dado a las animaciones, porque muchas películas animadas, sobre todo en tema anime, algunas, no todas, me han decepcionado, pero la gran, pero otra parte, son grandes películas, como aquella de, como se llamaba, el valle de las luciérnagas, me parece, algo así era el título, la princesa mono, no, que, ahí hay varias más, que de pronto no me vienen todas a la cabeza, pues que decirles, Mazinger Z cumple, cumple con el objetivo básico de entretener, pero nos deja una gran historia de trasfondo y de reflexión, y claro que te encariñas con cada y uno de estos personajes, claro que te importa lo que pueda pasar con cada uno de estos personajes, mientras tú bien, estás tú viendo la película, y no como esas chorradas de los últimos Jedi, que te importa un carajo lo que pase con cada uno de los personajes, no señores, aquí, si nos vamos a pasar un buen rato, vamos a disfrutar esta película, la vamos a deleitar, la vamos a aplaudir, y vamos a quedar satisfechos de esta entrega, Mazinger Z Infinity, y ya arrancados con el tema, pues de una vez aprovecho para hacerles un unboxing rápido, de mi colección de DVDs, de Mazinger Z, originales desde luego, y bueno, tengo un poco tiradero aquí, pero ustedes no hagan visión de eso, no hagan caso, céntrense en lo que les voy a mostrar. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ajustarnos donde podamos vernos. Bien, aquí tenemos un set de Mazinger Z, y en él vamos a encontrar este empaque, este empaque contiene toda la serie original de los 70's de Mazinger Z, Mazinger Z, aquí está, aquí viene una pequeña descripción de lo que es la serie, algunas imágenes, y pues tiene un empaque muy molón, aunque hay algo que es como muy redonda la caja, no es cuadrada, y bueno, este, aquí lo tenemos, vamos a poner esto aquí, para que nos dé mejor vista. Y aquí tenemos Mazinger Z, la serie completa en 10 DVDs de Mazinger Z, la serie original de los 70's, les llevo dicho. Y bueno, por la parte de atrás, pues se repite un poco la sinosis de lo que es, en qué año se hizo, animación, todo lo que ya sabemos, aquí viene, y claro, esto nos lo trajo la compañía de CIMA, a través de estos DVDs. En estos DVDs, pues vamos a encontrar muchos DVDs, desde luego, miren, aquí tienen ustedes disco 1 y disco 2, pueden verle, 3 y 4, 5 y 6 7, 8, 9 y 10 Todo esto es lo que contiene este set de Mazinger Z, pues que decirles, creo que está, está molón, me ha gustado una serie que siempre quise volver a ver, y que durante años, muchos años, antes de YouTube, me tuve que quedar con las ganas, antes de que estuvieran estas series en YouTube, y bueno, un buen día, con un poco de suerte, pude comprarlas. Al principio llegaron en formato individual, es decir, un paquete con 2 o 3 discos, creo que eran 2, y costaban un pastón, costaban lo mismo que un superestreno, desde luego, de cine de Hollywood, y este, pues no las compré en ese momento, cuando venían un poco individualizadas. No las he comprado, hasta que salió el paquete completo, y estuvo en una oferta, de costar 613 en aquel tiempo, no sé si lo alcanzan a captar, pagué 493, y todavía había un descuento por ahí, en la caja, al pagar en Mixup, como siempre les he dicho, no es que yo le haga promoción a Mixup, pero es que ellos generalmente tienen todo este tipo de cosas, que no se consiguen en el mercado común, y si no están, ellos te las conseguirán, o harán lo posible por hacerlo. Pues qué decirles, una gran serie, sí que cabe mencionarles, que los episodios son 10 discos, y son, no sé, creo que 120 episodios, algo así, entonces 10 discos, viene muy comprimida la serie, la imagen se ve algo comprimida, pese a que es original, eso sí se los advierto de una vez, que se ve, pues como un 240, un 360, apresenta lo mucho la imagen, nada que ver con 720, no están remasterizadas, no nada, están tal cual vienen, como se vieron en la televisión, y bueno, no sé si en la versión, o en la edición de Estados Unidos, o de Japón, que seguramente será, esto ya vendrá, bien remasterizado, y este, limpiadas las imágenes, en esta versión, que yo les muestro, viene prácticamente, como si lo estuvieras viendo de la televisión, ahí en los 70, así lo llevo dicho, bueno, disfrutable la serie, emotiva, la serie, y pues nada, ahora con Mazinger Infinity, que decirles, me la he pasado muy bien, con esta película, ya se los he comentado, ya se los he comentado, y se las recomiendo, la van a pasar muy bien, ya lo dije, si sobre todo, son gran fans, de todo lo que tenga que ver, con Mazinger Z, Mazinger Z Infinity, una gran película, animada, para disfrutar, desde luego, y para agradecer, el guión que nos han puesto, en esta película, y, para finalizar, si te gusta Mazinger Z, vas a flipar, con Mazinger Z Infinity, Mazinger Z Infinity, bien amigos, este, ya voy a despedir el video, vamos a regresar, a nuestra posición, para despedirnos, de frente, como debe de ser, ya vamos a despedir el video, no sin antes decirles, que, me dejen aquí sus comentarios, si ustedes ya vieron la película, que les pareció, que opinan de esta entrega, de Mazinger Z, a lo mejor me sueno muy exagerado, al decir que es una gran película, una gran gran película, pero recuerden, que soy un gran fan, de Mazinger Z, un mucho cariño, hacia el personaje, de Koyi Kabuto, Sayaka, el profesor Morimori, vos, Nuka, Mucha, Shiro, el profesor este, del instituto, Yumi, el profesor Yumi, siempre disfrutando, los ataques, y la presencia, del doctor Gel, o doctor Infierno, Baron Ashura, Baron Asler, Conde Decapitado, Conde Brocken, según como se le conozcan, aquí en México, o en España, una pasada, una pasada, ya, no quiero darle más, ya, quedó en claro, que les quiero decir, que es una pasada, la película, déjenme sus comentarios, en la caja, si ustedes ya la vieron, que opinan de ello, y nos estamos viendo, en el próximo video, desde luego, estamos por llegar, a los 500 suscriptores, amigos, la comunidad, ha crecido, ya somos 500, y el próximo video, será, celebrando, los 500 suscriptores, hasta la próxima, y nos vemos, adiós,